Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Esta ala que está de Rubí, una lampeta en la que debemos asistir No somos gorrones, no iremos decolados En Facebook sus papás a todos nos invitaron Algo sencillito a Rubí lo organizaron Ay, humildemente sus padres se invitaron Habrá muchos grupos, también varios regalos Anda la gaviota y Peña Nieto alborotado La, 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 la fiesta de Rubí La, 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 la fiesta de Rubí Vamos a la fiesta, la fiesta de Rubí Una gran pachaña que debemos asistir ¡Apuitare! Vamos a la fiesta, la fiesta de Rubí Una gran pachaña que debemos asistir La reina de Inglaterra, Obama y el Putin Ya hicieron las maletas y se dejaron venir Ya estoy entrenando para darme las chivas No sé de qué se trata, pero la oferta está en Chile Y a todo mi barrio el camión organizaron Pedí un préstamo y un coper para poder ir yo La, 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 la fiesta de Rubí La, 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 la fiesta de Rubí Vamos a la fiesta, la fiesta de Rubí Una gran pachaña que debemos asistir Y habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos En primer lugar Y a los otros dos, por ahí nos acomodamos Y da tu rollo y que mamabero y da Ay, que es comer Cada ruta le dijo Te le dijo, no, pero pues es que yo no voy a ir Pues nos vamos a la boda de Chuni, dice Que importa que no haya chivas Chivas, chichivas Suena mi violín Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando que me venga a padrinar Ya se me opreció la mujer de Chuni Nada más que dice que ya va pero sin Chuni Ya se me opreció la mujer de Chuni Nada más que dice que ya va pero sin Chuni Que vaya la boda la mujer de Chuni Que baile, que baile, que baile sin Chuni Que baile a la boda la mujer de chon ¿Y qué harías en la boda de chon? Hay muchas cosas Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que le mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que le mande invitación A mí me da pena por el pobre chon Su mujer no quiere llevarlo por borrachón A mí me da pena por el pobre chon Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Que baile a la boda la mujer de chon Suena, suena, suena Suena el violín Bien encadeñado Que vaya la voz de la mujer de Chón Y así mismo avanzamos Yo vine a esta fiesta Y el todo está manchao Yo vine a esta fiesta Y el todo está manchao Yo vine a esta fiesta Y el todo está manchao Los muchachos están tocando caramba El todo está manchao Los muchachos están tocando caramba El todo está manchao Manchao, manchao El todo está manchao Manchao, manchao El todo está manchao Los muchachos están tocando caramba El todo está manchao Los muchachos están tocando caramba El todo está manchao Manchao, manchao Yo vine a esta fiesta y el todo está manchao Yo vine a esta fiesta y el todo está manchao Los muchachos están tocando caramba, el todo está manchao Manchao, manchao, el todo está manchao Manchao, manchao, el todo está manchao Manchao, manchao, el todo está manchao Vámonos, vámonos porque se hace tarde